Las defensas de Loken iban debilitándose, pero él había reservado al mejor grupo de siervos para la confrontación final con sus hermanos, el rey Elsin y la reina Quirena. Cuando ellos le pidieron la rendición, Loken respondió con su habitual soberbia. Elsin, Quirena, aún nos guiáis por las reglas inútiles de un rey hace tiempo olvidado. Yo no he tenido los mismos temores que el anciano. Yo he adquirido poder y sabiduría más allá de vuestra comprensión. Pronto me libraré de los grilletes de esta tierra atrasada y hasta los cielos temblarán a una orden mía. Es una lástima que hayáis consumido vuestra inmortalidad buscando el amor y la adulación de estos patéticos mortales. Habríais podido eliminarlos como pulgas y uniros a mí en un plano superior de conciencia. Habéis dilapidado vuestras vidas, por lo tanto, os las quito. ¿Necesitas algo? A tus órdenes. 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 ¿Mi feudo? A tus órdenes. 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 Gracias por ver el video. 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 A toda marcha. Estoy listo. A toda marcha. 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 Mis lanzas. A toda marcha. 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 Gracias por ver el video. ¡La tripulación del globo lista! ¡La tripulación del globo lista! ¡La tripulación del globo lista! ¡Pronto estaré allí! ¿Cuál es vuestro deseo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!